El Instituto de Servicio de Salud del Estado de Aguascalientes realizó un estudio sobre el aumento de accidentes en el hogar, debido a que en temporada de vacaciones incrementa un 30%. Sí, es más posible que haya más accidentes en las casas con los niños. Más cuando son más de tres o dos, es más imposible cuidarlos, estarlos atentos con ellos. La presencia de aparatos e instalaciones que utilizan el gas o la electricidad, así como aparatos de motores, aspas o cuchillas, que además de generarnos confort y menos carga de trabajo, también pueden provocar situaciones peligrosas para los más pequeños. Pues sí, sí, o sea, si están más tiempo en casa y si a veces no tiene uno cuidado con ellos, pues sí. Pues yo creo que sí, 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 yo creo que sí. Es importante saber que cualquier cosa es peligrosa para los niños. Es por eso que se les recomienda mantener el suelo libre de obstáculos, evitar las superficies resbalosas, guardar medicamentos y productos insecticidas. Para Informativo, Nancy Tapia.